Hoy charlamos de los factores que más impactan en el crecimiento de rodeo y la mortandad en categoría jóvenes es uno de los más importantes y además uno de los que puede tener efecto sostenido en el tiempo, efecto infinito. Y bueno, la mortandad de terneros, la mortandad en crianza y en el periparto, o sea en la etapa específica de terneros, es la más importante. Si bien hay mortandad en recría y puede haber rechazo en recría, realmente la más importante es la mortandad de terneros. Y bueno, yo no soy especialista en el tema, no le voy a decir a la gente cómo tiene que hacer, qué cosas específicamente tiene que hacer, pero sí puedo decir que de los tres factores que yo mencioné, que eran la reproducción, la duración de las vacas y la mortandad en terneros, sí puedo decirte que me parece que es el más difícil y el que va a exigir mucho más trabajo y mucho más organización hacia dentro de las empresas. Yo veo que aquellos que trabajan fuerte en reproducción terminan consiguiendo resultados, incluso hay protocolos que son automáticos, si se aplican los resultados terminan apareciendo y la duración de las vacas, cuando uno enfoca eso, muchas veces, además como está relacionado con la reproducción, muchas veces los resultados aparecen más rápido. Me parece que mortandad de terneros es un temazo y es un tema bastante más difícil que los otros dos a juzgar por la historia, digamos, de las estadísticas que yo vengo viendo. Hoy en la Argentina parece estar como, hay un promedio, digamos, de mortandad de terneros que está en el 14-15% y no es tan fácil bajarlo. Por supuesto hay tambos que están mucho más arriba y hay tambos que están exitosamente mucho más abajo, pero lamentablemente el promedio te diría que debe estar alrededor del 15%. Así que no debe ser tan fácil, por eso es un desafío para los profesionales que están afectados a esa cuestión y, bueno, evidentemente van a saber mucho más que yo sobre los pasitos que hay que hacer. Lo que te puedo decir es que se cuida mucho del calostrado, se cuida mucho la desinfección de ombligo, básicamente vos tenés todos los patógenos, todos los microorganismos que terminan enfermando a los terneros y provocándoles la muerte, o entran por el ombligo, que es una herida abierta que tiene el ternerito cuando nace, o entran por la boca, digamos, entran por vía oral. Entonces todo lo que entra por el ombligo, bueno, hay que hacer una excelente desinfección de ombligo y hacer un buen laburo de curación, es decir, no dormirse con eso. Por supuesto, el calostrado es fundamental porque el calostrado es el que cubre, digamos, todo lo que es la, bueno, los agentes inmunológicos, digamos, del ternero entran en esas primeras horas de vida a través del calostro y todo lo que es después cuidar, bajar, digamos, el nivel de contaminación de microorganismos que entran por vía oral al ternero, tiene que ver con todo el ambiente y por supuesto con la alimentación que reciben, ¿no? Pero bueno, cuidando que esté bastante aséptico el lugar de la guachera, cuidando que los alimentos lleguen lo más limpios posible, lo más higiénico posible, que los baldes que se usan para que la leche que se le da a los terneros sea leche fresca y leche que no está contaminada, es decir, todo lo que tenga que ver con la contaminación ambiental y de los alimentos, es lo que termina, o sea, la higiene básicamente, es lo que termina decidiendo la cuestión. Como la guachera es un cachito de la rutina del día del tambero, a veces hay tambos que tienen muchos terneros y tienen una persona que se ocupa exclusivamente de la guachera y que hace focos sobre eso, y bueno, probablemente estos tambos que tienen mejores resultados se deban a eso, es decir, la gente tiene tiempo para dedicarse a lavar los baldes, para dedicarse a lavar los pisos o a encalar los pisos, tiene tiempo para prestarle atención a todos los detalles, pues son detalles, básicamente, ¿no? Y por eso tienen mayor éxito. En los tambos donde el tambero tiene que estar haciendo mil cosas, armando la franja, cargando el silo, ordineando esto, lo que yo, y encima tiene que ser la guachera, y bueno, el tiempo que queda para prestar atención a esos detalles es menor, ¿no? Entonces, yo no, por eso te digo, no hay una receta, pero creo que, digamos, la mortandad en terneros, el impacto está en los detalles, o el meollo de la cuestión está en los detalles, en cuidar los detalles.